El hecho de que Telemedien tenga este programa donde los nuevos realizadores muestren sus trabajos y cuenten qué están haciendo y para dónde van es esencial. Uno como joven realizador está en una aventura muy, muy especial, te lo digo, muy fascinante, en donde es muy importante recibir también la reacción del público y también tener unos interlocutores con los que uno puede hablar hacia dónde va y ver también la gente, digamos, lo que uno hace, qué interesa, por qué interesa, hasta dónde interesa. ¡Ojo allá! ¡Atrás! ¡Sonido! Creo que necesitamos más apoyo, creo que necesitamos más alianzas también entre la televisión, digamos, entre la industria de la televisión y la industria del cine. Hay una frase que a mi familia siempre le produce escalofrío, de Smiley y Lombana. El cine y la televisión es un buen matrimonio que me parece que hay que fomentar, que hay que siempre, pues digamos, engrandecer, que puede ser también parte del negocio y que puede traer siempre cosas muy buenas para ambas partes. Mi amigo Cuentero decía que todos los sueños no realizados iban a parar allá. Importantísimo ver programas como proyectados, en el sentido de que tenemos la oportunidad de desahogarnos, de confrontarnos, de ver y de también contar con este público lindo que a veces está inquieto de saber qué está pasando. Cualquier ventana de exhibición que tú tengas cuando estás en el proceso de mostrar tu trabajo, pueden ser bienvenidos. Yo creo que tienen que aprovechar esa ventana que está brindando proyectados. Las ventanas que te están abriendo, pues aprovecharlas, mostrar tus trabajos, pero no te quedes en mostrar tu trabajo, porque es que finalmente tú muestras el trabajo, pero ¿qué más? Que sigan generando proyectos, sigan generando ideas, sigan agrupándose y lo más importante es que se especialicen en lo que quieran ser. Si quieres ser directora, pues metete a ser directora, si quieres ser director de fotografía, hay que encontrar esos compañeros de viaje, porque es un tema de compañeros de viaje, que se te miren a la locura. Silencio absoluto, gracias. No te pierdas los especiales que hace proyectados con los directores de cine colombiano y sus mejores largometrajes. El talento audiovisual se proyecta por Telemedellín. Siempre con voz. No te pierdas los especiales que te dicen 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 que